Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. Primero de Marzo, Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa, y de una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando se ha juzgado a la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás, Palabra del Señor. Dicen los médicos que el primer paso para la curación de un enfermo es que la persona lo desee, y para demostrar su deseo debe reconocerse enfermo. De otra forma, no aceptará ningún remedio, no tomará ninguna medicina. Esto ha sido cierto para todos, pero quizás los alcohólicos anónimos han sabido sacar más provecho de esta realidad, ya que en su primer paso deben reconocerse impotentes frente al alcohol y derrotados por él. Ahí inicia su liberación. Los contemporáneos de Jesús, al menos muchos de ellos, como nos lo muestra hoy el pasaje evangélico, se acercan a Jesús, pero llenos de sí mismos, y no necesitados de doctor. Piden señales, pero no están dispuestos a aceptarlas. Así no se puede establecer una relación verdadera con Jesús. Por eso son las acusaciones fuertes de Jesús, recordándoles que Nínive, la despreciada por el profeta Jonás, de la que no se esperaba su conversión, a la que se predicó más por presión que por convencimiento, reconoció su pecado, hizo penitencia y oración, y se arrepintieron de su mala conducta. Un profeta enviado a la fuerza, que duda de su propia misión, y sin embargo obtiene, contra sus propios deseos, la conversión de toda la ciudad. Y ahora, aquí hay un profeta, que ofrece el reino de Dios, pero poniendo de condición la conversión, que ofrece salvación, que se entrega voluntariamente para la vida de todos, y es despreciado. En los resultados de los últimos censos de población, alguien destacaba que los católicos, habían descendido en porcentaje, y si eso parecería grave, es mucho más grave que muchos se declaran sin religión, sin Dios, sin creencia. Podría ser un reclamo, a quienes de alguna forma representamos a la religión, pero también podría evidenciar, una tendencia, a ponernos a nosotros mismos, como único centro, y destino de todas las cosas. No reconocernos necesitados de Dios. Hoy, dejemos nuestras protecciones y nuestras excusas, reconozcámonos necesitados de Dios, acerquémonos a su presencia que sana, que da vida, oremos en silencio, y escuchemos sus palabras de amor. Hoy, simplemente, dejémonos amar por Dios, rompamos nuestra carparazón de indiferencia, y permitamos que nos hiera el amor de Dios. El Señor te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!